Un saludo a todos los navegantes del mundo. Somos Sofía y Ramón, una pareja de españoles asturianos que un mes de agosto de 2021 decidimos comprarnos un velero. Estaba amarrado en el puerto gallego de Hueu, un precioso pueblo situado en la zona sur de la ría de Pontevedra. El barco que nos trajo a Galicia es un Sunfast 37. Tras la primera visita a puerto nos quedó claro que era lo que estábamos buscando y tras una pequeña prueba decidimos comprarlo. Y aquí el motivo de este vídeo. 219 millas nos separaban de nuestra casa. Todo un reto para dos marineros que la única experiencia que teníamos era la navegación a motor en pequeñas embarcaciones. Con navegadas de no más de 10 millas alejadas de nuestro puerto. Sin ninguna experiencia de navegación a vela, sin nunca haber antes haber fondeado y pernoctado en ningún abrigo o puerto. Espero sirvan estas imágenes y comentarios inexpertos para el que esté pensando en hacer este recorrido recorriendo las costas gallegas y asturianas. El 20 de agosto comenzamos los preparativos. Llegamos con familia, que nos solucionaron el problema del transporte por carretera. También nos echaron una mano en el aprovisionamiento del barco, limpieza y algún reglaje en las velas. Tras el repostaje y viendo las inmejorables condiciones meteorológicas, no pudimos resistirnos a poner a prueba nuestras habilidades marineras. Nos fue muy útil esta tarde para familiarizarnos con todo lo referente al barco, ya que era todo totalmente desconocido para nosotros. Una tarde llena de novedades, dudas, nervios, pero disfrutando de una gran compañía. Ángeles y Carlos, muchas gracias. Esta noche ya pernoctamos en nuestra embarcación, en el puerto pesquero de UOU. Una mala decisión, ya que este puerto tiene una gran actividad pesquera y debido a la continua entrada y salida de embarcaciones profesionales durante toda la noche, no es un buen lugar para el descanso. Ya a la mañana comenzamos a navegar. Salimos de madrugada, apenas amanecido el día, con la previsión de aguas calmas debido a la total ausencia de viento y con la niebla como compañía. Nuestro puerto de destino es Muros, en la ría de Noya. La planificación de la navegación la hicimos con Navionix. Nos bajamos la aplicación. Esta se puede compartir para dos móviles. Yo creo que es muy útil y muy económica, teniendo en cuenta toda la información que aporta. Además es increíblemente fácil e intuitiva de usar. También comparábamos los datos con nuestro plotter B y G que teníamos instalado en la bañera. Antes de partir, pregunté al anterior armador si era segura la ruta entre la isla de Ons y Tierra. Él nos asesoró en detalle. Ponemos rumbo al bajo de Picamillo. Está señalizado con luz verde que dejamos a babor. Una vez alcanzado Picamillo, pasa por la siguiente boya roja, llamada Fashilda. Esta la dejamos a estribor. Una vez pasado este tramo entre las dos señales luminosas, ya solo queda navegar alejado de la costa para no tener problemas con los bajos de Corrobedo y rumbo directo al puerto de Muros. A partir de aquí, separados de la costa, la navegación se volvió mucho más relajada. También tuvimos la visita de una familia de delfines. Pasado el mediodía, llegamos al puerto de Muros. Hicimos el check-in. Tarifa, 30 euros día. Tengo que decir que este puerto nos sorprendió gratamente. El puerto está situado en el mismo centro y, aun así, el descanso nocturno fue muy bueno. Nada que ver con el de la noche anterior. También hay pescadores profesionales, pero sus salidas fueron en horarios diurnos. Las instalaciones me parecieron estar bien. El pueblo tiene muchos atractivos, muchos restaurantes, gente de vacaciones tipo familiar, lo que asegura el silencio nocturno. Lo que teníamos pensado que sería un día de amarre, se convirtió en cinco, ya que la ría ofrece unas condiciones muy buenas para disfrutar de nuestro nuevo barco. Todos los días disfrutamos de un viento perfecto e inmejorables condiciones de mar dentro de la ría. También miramos la carta náutica y vimos una ausencia casi total de bajos, lo que hace una navegación increíble. En estos días echamos de menos no llevar un dingui. También quiero compartir estas imágenes, ya que a nosotros nos causaron una gran impresión. Casi todos los días teníamos una visita del que en el puerto de Muros llaman Manoliño, un delfín que ha hecho de este sitio su casa. Da gusto ver estos animales en su entorno natural y libre, sin hacer monerías entrenadas por ningún monitor con pescaditos en la mano. ¿Cuánto nos queda por aprender? Y en las noches también teníamos visita de otra vecina de Muros. Viéndola moverse con total tranquilidad y agilidad, te das cuenta de lo limpias que tienen que estar estas rías para que aún puedan vivir estas especies tan vulnerables. Estos momentos dan que pensar y te das cuenta de que no estamos solos. Y la verdad es que esos cinco días dieron pues para todo. Tuvimos un pequeño problemilla con el fondeo que nada, con la herramienta que llevábamos a bordo pudimos solucionar. Día 25. Salimos con la intención de llegar al puerto de Musía, para allí pasar la noche. 40 millas y unas 6 horas y media nos separaban. Salimos con buena meteo, pero nada más salir del abrigo de la ría, una ligera niebla con una ausencia total de viento nos acompañaría en toda la jornada. Navegación a motor sin ninguna complicación. La única tentación es acercarse lo más posible a la costa para acortar millas, pero hay que tener mucho cuidado con varios bajos ligeramente alejados de la costa, pero bien señalizados en las cartas náuticas, tanto de Navionics como las del VIG, al que le hemos metido C+, por precaución. En los momentos que pasábamos cercanos a puertos, se hacía necesario el mantenerse alerta, ya que aumentaban considerablemente las huellas que dejan los pescadores marcando sus redes. Nos sorprende la rapidez con la que cambian las condiciones según vamos pasando los distintos cabos. Son cambios repentinos, tanto de invisibilidad, viento, como tamaño de ola. Aquí te das cuenta del porqué del nombre de estas costas. Durante el viaje decido no entrar en Musia y continuar navegando más al norte, para así acortar horas de viaje en la siguiente jornada, ya que me parecía un poco larga. Sobre la marcha buscamos en Navionics un posible fondeadero a resguardo y lo encontramos frente a la playa de Cormeporto. Cuando llegamos nos sorprendimos del encanto del lugar. Ya había tres veleros fondeados y al final del día ya éramos nueve. Fue una sensación extraña, como de estar arropados por la compañía de otros viajeros, después de todo un día sin cruzarnos con ningún navegante. La playa de Cormeporto Día 26. Tras pasar la noche fondeados, ya estamos pensando en salir a navegar de nuevo. Pero la mañana también nos venía con novedades. Tenemos el Vc atascado. En fin, tampoco vamos a entrar en detalles. Decidimos dejarlo tal cual y esperar para entrar en el siguiente puerto para con más calma intentar solucionarlo. El programa nos da una distancia de unas 35 millas y unas 6 horas de navegación para llegar a nuestro nuevo destino, La Coruña. Nos ponemos en marcha de nuevo. El molinete parece funcionar correctamente. Levantamos ancla y abandonamos la compañía de los demás veleros. Me fijo en que no hay ninguna bandera española. Me da la sensación de que este abrigo es un fondadero de paso para los navegantes que cruzan estas costas. Llegando a Islas Isargas, decido no pasar entre ellas y tierra, aunque el Navionic sí me lo propone. Decido dejarlas a estribor, aunque supongan un pequeño rodeo. Y una vez pasado Malpica, ya solo nos queda poner rumbo directo hasta ver Torre de Hércules. Y tras 6 horas y 10 minutos de navegación, pasamos al lado del Castillo de San Antón. Llevamos por radio a la Marina Real de La Coruña y un marinero muy amable salió a buscarnos en una pequeña pero rápida embarcación. Aquí nos dimos cuenta que este puerto no tenía nada que ver con los que hasta ahora veníamos amarrando. Existe otro puerto muy cercano, pero algo más alejado del centro de la ciudad. Su nombre es Marina Coruña. Es fácil equivocarse cuando llamas tanto por radio como buscando el número de teléfono en la web. Aquí permanecimos amarrados durante 8 días. El coste, 32 euros día. Las instalaciones que tiene son de calidad. Tiene marinero las 24 horas del día, con lo que puedes llegar a cualquier hora. En cuanto a ruidos, la noche es muy tranquila. Se puede descansar sin problema. La única salvedad es la entrada o salida de algún barco que la verdad hace bastante ola. Aunque en la noche es poco habitual. La ubicación es inmejorable. A 500 metros del ayuntamiento. La Coruña es una ciudad increíble. Es señorial y tranquila. Tanto en el ambiente diurno como en el nocturno. Nos sentimos muy cómodos y aquí pasamos unos días maravillosos. Pero el tiempo del currante es limitado. Los días de vacaciones llegaban a su fin. Y el viernes 3 de septiembre ponemos rumbo a nuestro nuevo destino. El puerto de Vivero. Nada más alcanzar la ría de Betanzos nos encontramos con un velero francés que nos haría compañía durante toda la jornada. ¿Esto qué es, Sofí? Cabo frío. Continuamos con las condiciones cambiantes en cada cabo que pasamos. Tras alcanzar Cabo Ortegal ya tenemos en el piloto rumbo este. Más tarde, tras pasar Estaca de Bares, nos metemos en la ría de Vivero. Dejamos Isla Coelleira por Estribor y llegamos a nuestro nuevo destino, Marina de Vivero. Es un puerto muy tranquilo. Lástima que no pudimos disfrutar de su pueblo, ya que tuvimos que zarpar de nuevo al día siguiente. Distancia recorrida en el día de hoy, 55 millas. Duración del viaje, 7 horas 40 minutos. Y aquellos maravillosos días que pasamos en La Coruña, hoy nos pasan factura. Y al amanecer con el sol, aún levantando, zarpamos de nuevo. Y cómo no, ahora ya la verdadera patrona asume el mando. Siguiente destino, Ría de Avilés, el que será nuevo puerto base de nuestro velero Fuerza 4. 80 millas nos separan. Tiempo estimado de viaje, 13 horas. Esta fue una jornada de transición. Buena visibilidad, mar en calma, viento del noreste, que nos permitió navegar a vela en las horas centrales del día. Veíamos en la lejanía pueblos y cabos, como el busto Ovidio, pero que necesitamos dejar su visita para los meses venideros. Tras 12 horas de navegación, llegamos a la Ría de Avilés. Final de la aventura. 5 días de travesía. 260 millas recorridas. 40 horas de navegación en las 5 jornadas. Muchas anécdotas y detalles incontables. Y ya por fin, el SunFast 37 ya está en su nueva casa. Intentaremos estar algún día a la altura de sus capacidades. Y que este viaje solo sea el principio. Un abrazo a todos los navegantes del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!